Ré, ajá, rea, 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 this is, this is, ajá, hey, 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 this is, this is, this is Cura al veneno mío, enseña a envejecer Reparto, corto, en el rap soy crupier Tengo talento, don y una razón de ser Un batallón, poder y debutillo a Lucifer Mi meditación es estado 100 campeón Alta concentración, diritas pa' tu corazón Mi palabra es el sol, de ella nació la comunicación Antes de hablar aprende del error, yo de los defectos saco perfección Si mi silencio dice más que tú, acepta derrota y achantará moh Mi verso es la paz que busca el hindú, este matabú Si ese segundo todo va parar a mi rap Soy la élite machunga que produce tu jet lag Mi verso es tan grande que está en el cabellos a la cuidad Haces de cruzar, no te lo vayas a encontrar Yo Barcore, peña Me encontré con un puñado de colegas Otra vez en estas movidas revueltas No podía faltar un clásico de los que crean escuela Vean mi estela, vengan a precio, arrea Cuando esta peña pelea las ventas No hay ninguno que supera mis temas Tengo estos flows para esos que se crean de vera Las putas estrellas les pongo en pateras En listas de esperas, decenas se queman cuando es el que llega a la escena Mi mierda es droga, no veas como les pega, veas como les llega Se sepan todas mis letras, yo me creo bueno co y eso que tengo abuela Yo no salgo en sus discos esos para que se arrepientan Y se sepan que cuando llegamos llegan las negras tormentas Toda la peña grita Para Oza lo crea, la mierda selecta lo pone en la acera Diseca sus perborreas, nuestro éxito empieza Yo me follo a España con condón para no coger el sida Y encima lo cojo, me mudo al sojo Víctor Manuel no es rojo, actúo en el barrio rojo Escucha, Ana Belén me entiende porque ella también es puta Estoy construyendo una tumba del tamaño de un campo de golf Para meter juntas a las putas juventudes del P No vayáis de progres ni de pobres profesores del PSOE Vais de retro pero sois retras Ni poetas ni tintores, chupabergas, maricones Todos los ciegos crían cuervos, si no lo pillas te saco los ojos Todos los locos riman cuerdos, estas rimas son tus antojos Cojo del suelo una mierda de oveja y es Beatriz Vengo, le digo, vente a mi piso, la tiro al suelo y la piso Aviso de que soy el portento imputado apartado Y por tanto impartiendo en portada un partido importante importado en portátil Deja el bolígrafo, tira el folio al suelo, guarda el mix Sabes quien trae la compet y sus colegas lo llaman medic Soy el amo de la ronda, me da igual donde te pongas o como te escondas Entraré como una bomba Me paso por tu casa sin avisarme, siento en tu sofá Me como tus lisos a cuchillo a tus papás Estoy loco o enfermo, creo que ya no me acuerdo Voy a cortarme las venas con las hojas del cuaderno A ver si duermo o al menos descanso un rato Somos los putos gordos, la cara me defecan tu contrato Tus colegas maqueteros no escriben bien Les falta gente que da el carisma, ya perdieron el tren Pero tienen sus colegas y unos fans que los apoyan Y unas cuantas groupies que los miran cuando ensayan Y es que es triste, pero cierto Ellos están contentos con sus conciertos muertos E intentos de salir en secreto cuando suena la intro Salen con nitro en el culo pero se esfuma por los pitos Solo se escuchan gritos a punto del vómito El público atónito no da crédito al decrépito Parece un matadero de cerdo ibérico Así se libran del miedo escénico Yo tengo estilo, tú muchos vinilos Lo mío es un don, lo tuyo pues tan cojón tranquilo La cara B no quiere ser tu amigo Tu rap suena árabe, tiene un estilo mínimo Que ya tengo el secreto, mi real decreto La cara B general de alianza y gran respeto Ya desvelo mi plan de vuelo Al puesto pista del cielo, grande haciendo vero Camino sin pausa, el miedo en el terreno No exagero en este pleno de MCs No exagero de 10 al 0 Tu ánimo está en el suelo Tu pánico a la altura del ático de mi suegro Que ya lo veo claro, es un halo de esperanza De este lado del mapa la balanza está volcada Y la vida es la que pasa, es la que pasa Y yo la cuento por caladas, toneladas de caladas Somos los gordos con más estilo Fuimos conocidos como críos corrompidos No pido a ellos mío, ni cumplidos, ni cupidos Si tengo frío estilo y sigo vivo sobre el lío Así que vengo cargado de emociones Por razones, por cojones rompen corazones Coppen, si quieres al top 10 De las rimas son 10, por 2 salga lo pay ¿Quieres de mí? ¿Qué coño? ¿Sabes de rap? ¿Qué coño? Solo son cortos tonos Pongo confort y jodo folios Con plomo Y es que sueno como quiero Medio año pa' escribir 40 segundicos Creo que lo tienes difícil Contra este misil A veces en crisis A veces en el whisky me calma Tan más que los demás Imaginabas Ritmos y buenos raps ¿Qué pensabas? Van a chafar tu plan Los gordos clan En micro stand Enormes lo whiskyaban Cuando tú bailabas al compás de mis lamentos En el punto de encuentro MCs con argumentos Son Zaragoza pasión Subiendo el listón El rap vocación Tú sabes, no hay competición No veo tan difícil superar algún que otro estilo En el micro, tío, estoy a tiro Pero sobrevivo De todas formas te desea lo peor Que pagues lo que hables Es lo único que el videjó Denúnciale si quieres Se la chupan todos los jueces Robos, gritos fuertes En el barrio son frecuentes Callejero hasta la muerte Dictador de la rima Hasta que pagues su último día de vida, tía Coacciona, maltrata, te insulta si hace falta Con tal de verte por detrás de él como a una flaca Lo único que se oyen en tu disco cuatro voces Su estilo sea bueno, sea malo, se conoce Ya solo le consuela haber jodido tu conciencia En un ritmo que le han dado Sin mostrar su apariencia Nosotros somos los gordos copos Somos los gordos copos No, 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 no Gracias.